2.18 nos vamos a Zapiura y varios de los militares que arriesgaron sus vidas para prestar ayuda a los damnificados habían contraído el virus venteno. Bueno, tenemos más en la siguiente nota. Labores de limpieza continuaron en el distrito de Castilla, el cual resultó afectado por el desborde del río Piura. Con el apoyo de maquinaria pesada se recogieron los desperdicios que habían convertido la zona en un foco infeccioso. En la urbanización Miraflores, brigadas del Ministerio de Salud fumigaron viviendas y locales para evitar la propagación del zancudo transmisor del dengue. El comandante general del ejército, Luis Ramos, indicó que varios militares que prestaron servicio en las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones se encuentran entre los más de 3.000 casos probables de personas con la enfermedad. Tenemos un general que ha sido evacuado a Lima. ...preocupada por un posible brote de cólera por la insalubridad en distintos sectores. Se reportaron más de 16.900 casos de enfermedades diarréicas agudas, la cifra más alta en los últimos cinco años. La sala de emergencia del Hospital Santa Rosa estuvo llena de pacientes, por lo que se habilitaron algunas camas en el auditorio para atender a los enfermos.